¿Consideran ustedes un paso adelante y sobre todo realista las palabras del Presidente pidiendo hoy perdón en el Escort? Pues nosotros valoramos estas disculpas que ha pedido hoy el Presidente de la Generalitat en el Escort por no haber llegado a tiempo en la protección de los profesionales sanitarios al no tener las medidas que estos merecían en este tiempo de crisis. Pero valoradas estas disculpas, volvemos a insistir en que los medios de protección son fundamentales, en que los test generalizados son muy necesarios y no hay que olvidar que nosotros ya anticipamos en el 31 de enero de este año que era necesario acopiarse del material suficiente, tener los protocolos preparados, saber de qué material se disponía y formar a los profesionales en su uso. Y todas esas recomendaciones de CESIF y que por supuesto venían dadas por las recomendaciones de la OMS y del propio Ministerio no recibieron ninguna respuesta y por eso la semana pasada tuvimos que interponer la correspondiente denuncia. Piden ustedes más medios para el personal sanitario. ¿Cuál es la situación esta semana, Presidenta? Pues la situación es que afortunadamente están llegando esos aviones que oímos y hay más material pero seguimos detectando que lo que nos preocupa mucho es la reposición de ese material, que todo el material esté a disposición de los profesionales sanitarios, que en algunos casos ha habido alguna queja porque no se les ha dado todo lo necesario y últimamente hemos tenido desgraciadamente también que denunciar la situación de esas mascarillas que han venido de efectuosas y que han podido poner en situación de peligro a profesionales sanitarios que habían hecho uso de las mismas. Entonces ayer dirigimos un escrito a la Consellería para que nos informe exhaustivamente de que se ha retirado ese material, de dónde estaba ese material y que todo ese profesional que ha podido contagiarse por ese material en mal estado pase urgentemente por el test para confirmar que no ha habido contagio. ¿Han recibido alguna contestación por parte de la Consellería de Sanidad al respecto de esta petición? No, la respuesta de momento es ninguna. Es verdad que el escrito lo presentamos ayer por la mañana, pero si la consellera el viernes afirmó que en esta comunidad había habido 16.000 mascarillas de ese tipo, de las mascarillas defectuosas, pues hemos de saber ya con urgencia qué ha pasado con esas mascarillas. Sabemos en qué hospitales y en qué departamento se han utilizado. Ahora se empieza a decir que también en centros sociosanitarios, pues queremos saber información exhaustiva de dónde estaban las mascarillas, cuántas han llegado a usarse por los profesionales y si esos profesionales están ya aislados y con el test realizado. ¿Se conoce el nombre de los hospitales donde se utilizaron estas mascarillas defectuosas? En el caso de Valencia, en el clínico y en el doctor Peset, en Alicante en el general y en Castellón también en algún centro de salud se han utilizado esas mascarillas defectuosas. Piden entonces aislar al personal, lógicamente, que utilizó estas mascarillas y hacerles el test para evitar que hayan más contagios, lógicamente. Es imprescindible la realización de esos test, en este caso por el uso de un material que estaba defectuoso, pero en general hay que utilizar ese test y realizarlo ya a todos los profesionales que siguen aislados o en cuarentena y que no saben si están contagiados por el virus. Es decir, estamos hablando de alrededor de 1.200 profesionales sanitarios que están aislados en cuarentena aún y que no saben si han sido contagiados con el virus y efectivamente estos test están ya demorándose demasiado. Todo este personal tiene que tener test ya y por supuesto para el resto de profesionales que son servicios esenciales y han podido tener algún tipo de contacto y contagiarse. Pese al dramatismo de las cifras que vamos conociendo día a día, sí que es cierto que ha bajado la intensidad de hace unas semanas. ¿Cuáles son los datos que ustedes manejan, especialmente en las UCIs? Pues la información es positiva en ese sentido. Ya no contamos, según nuestra información, con ninguna UCI saturada en ningún hospital y esto es muy buena noticia. Es muy buena noticia porque parece que podemos indicar que la tensión asistencial que ha habido en días pasados pues ya remite, pero no hay que confiarse, hay que estar atentos porque hoy, por ejemplo, los contagios han sido bastante mayor el número que días anteriores. Parecía que la tendencia era a que rebajasen los 100 y hoy hemos estado en 172 contagios de nuevo, contagiados. Por tanto, hay que estar vigilantes y es verdad que la tensión es menor, pero no hay que relajarse. La clave pasa ahora por esos test generalizados que también se están reclamando desde el sindicato CESIF. En torno a este tema, ¿qué datos manejamos? ¿Ya se están practicando estos test, especialmente en el personal sanitario? ¿No ha llegado a todos? Se están practicando, pero como decimos, no han llegado a todos por cuanto aún contamos con 1.112 profesionales que no han pasado estos test y están aislados o en cuarentena. Por tanto, es urgente la generalización de estos test para todos los profesionales, no solo los sanitarios, aunque eso es lo más urgente, pues que estén en servicios esenciales y hayan podido contraer la enfermedad. Pero vamos, fundamentalmente en el profesional sanitario y sociosanitario es urgente que se generalicen esos test. Gracias. 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 Gracias.